Música Preparamos juntos este delicioso plato Música Acá tenemos nuestras habichuelas ya blanditas Música En este otro caldero tenemos ajo sofrito, media cebolla, un pedazo de ají cubanela, un poco de verdura o cilantro y un poco de las habichuelas ya blanditas Música Licuamos parte de las habichuelas con las verduras Música Música La incorporamos con el resto que dejamos en el caldero y le colocamos un caldo de tomate Música Movemos Por acá vemos el arroz blanco que está casi listo Música Música Aquí tenemos un caldero con una cucharada de aceite y un poquitín de azúcar Dejamos que tome color Música Colocamos las tiras de la pechuga aliñada o sazonada Música Música Movemos para que vayan tomando color poco a poco Música Música Aquí tenemos la zanahoria y la tallota cortada a la juliana. Mi sobrina me ayuda a incorporarle. Vamos moviendo hasta que estén bien cocidos. Este es el resultado amigos. No olvides suscribirte, activar la campanita y darme un like. ¡Gracias!